¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Naoki Copa Como bien podéis ver, estamos aquí de regreso una vez más con Taver of Spear Y parece ser que por lo que me ha dicho amor, estamos muy muy cerca de terminar al menos por todo lo que hay hasta la fecha con Taver of Spear Así que es mejor que nos pongamos manos a la obra a ver que más cosas nos esperan en estas aventuras alocadas y maravillosas que vamos a tener ahora en Nadita So anyways, si muchos de ustedes recuerdan ya hemos regresado por fin de la taberna después de toda una travesía de estar en estos campos nevados But we are back, porque hay algunas cositas que aún tenemos que revisar, hacer, you know, it's lo mejor que podemos hacer, oka So, parece que tenemos nuevo personaje también en estos lugarcitos al igual que también tuvimos con la taberna Que nos encontramos un cabacho llamado Horas o algo así So, we are gonna go for that Vamos a ir en siguiente lugar a ver que más los necesitan Y puede que dentro de muy poco veamos el final de la serie al menos de momento Semillas, pero pensaba que la villa es capaz de hacer crecer maíz a un paso súper rápido El maíz en la villa es capaz de crecer rápidamente gracias al poder del molino Pero hemos llegado a aprender que el maíz aquí no produce semillas Para compensar por eso, confiamos más en las plantas que crecen en terreno salvaje Cosecharíamos sus semillas y las replantaríamos en intervalos para asegurar un suplemento estable Pero, ¿no tomará mucho más para que las semillas crezcan en terreno salvaje que el rango de todos haciendo el maíz aquí? Nos las arreglamos con algo de buena erección Fermentamos lo que podemos para dar la comida un poco más, un pequeño espasmo de vida más Por supuesto, esto también quiere decir que los productos frescos están en demanda alta aquí Hemos decidido que es momento de organizar la siguiente reunión de semillas Cada par de manos ayuda, ¿estarías dispuesto a unirte a nosotros? Es una tarea ligera Solo necesito 10 moras, 3 tés de labrador y 3 semillas sorrel Estaba recolectando weas de cuando estuve aquí la anterior vez ¿Maybe I have enough? ¿Sona suficientemente fácil? Por favor, siéntete seguro mientras estás buscando por ellas Las montañas nevadas están llenas de peligros Solo pensar sobre ello me vuelve pálido Estaré bien, he sobrevivido mucho para llegando tan lejos Verdaderamente eres un lobo bendecido Entonces rezaré a los dioses de la montaña para darte su bendición también ¿Dioses de la montaña? Sí, nuestra religión cree que muchos dioses han dominado cada montaña frígida Es cuando es con su piedad que podemos continuar viviendo Tú miras hacia Einar, él sonríe educadamente Una vez que tengas las semillas puedes traerlas hacia mí hasta aquí Siempre estaré aquí por el momento de día Ok, anotado Bien, entonces pongámonos a trabajar Aquellas semillas no se van a encontrar solas De nuevo, gracias por la ayuda Levi Está bien Einar la siente y se va Hey, but I have to talk with you Al menos creo que tenía que hablar contigo Para lo que era todo el asunto de It's Not Even Here Right, bueno, de acuerdo Entonces, supongo que tendré I have enough No creo que tenga todas las webs Pero Ok, no tengo todas No, I still have things to have Aún tengo todavía Aún necesito una mora Todavía Lo único que me falta Pero ven como estuve recolectando Y... I can just do that Oh Y ahí va a darle las webs Que creo que ya tengo suficiente Encuentras a Frode por el lugar de la granja Él está atendiendo al caballo Jorgen Desinfectando cestas de vegetales y frutas Desde su espalda Hey Frode, tengo las semillas que necesitabas Gracias Levi Déjame echar una ojeada Tú le diriges las semillas Just take this It wasn't so hard, de hecho La comadreja examina cada una Manteniéndola en el aire Él gira la semilla y la mira Como mirarías a un diamante Sí, muy ligera Excelente color Mientras esperas Te inclinas sobre las Las espadas de los caballos Entretenido Por la fascinación De la comadreja Mira si a este tipo ¡Uh! El caballo te patea Justo en el trasero Con su pierna ¡Óigame! Pinche caballo Aterrizas de pleno En el suelo Tus mejillas Están Palpitando De la fuerza Del impacto Oh querido Nadie te dijo De no ir detrás De un caballo Les asusta ¿Sabes? Espera ¿Cuán malo es el daño? ¿Qué quieres decir? Quiero decir mi trasero Tranquilo Levi Estoy seguro De que sobrevivirás ¡Oh no! ¡Oh no! Hay una gran rotura En el medio Y una Y Un zapato de caballo Muy prominente Creo que no se irá En ningún momento pronto ¡Maldita sea! Tú te levantas Y acaricias tu trasero Incluso a pesar De que el dolor Ha subsidido Tú sigues sintiéndote Incómodo Sabiendo que estás Temporalmente dañado Marcado Mejor dicho He terminado De comprobar las semillas Son buenas semillas El jefe Inara Te ha preparado Una recompensa Para ti Pero no estará Completamente lista Aún Wait what? ¿Por qué? Será sopa Será sopa Verás Frode apunta Una Una venca En la tierra Que ha sido colocada Está llena con rocas Y un montón de barriles Rotos alrededor de ella Hay una señal Colocada en el frente De la verja Con el rostro De un lobo Esta área Es tu recompensa Einar dijo Que dártela Después de que terminaras Tu contienda Pero aún tenemos Que conseguir suficiente gente Para ayudar A aclarar El terreno Para ti Eso Y necesitamos Informar A los demás Granjeros De que tu lugar No es para jugar Una vez que sea tuyo ¡Wow! ¿Tengo mi propia tierra? Tenemos terrenos Tenemos terrenos Tenemos terrenos Por la apariencia De ellos Lo suficientemente grande Para quizá Construir una pequeña choza La tierra La tierra aquí La tierra aquí Es estrictamente Para propósitos De cultivo Únicamente Te damos coraje A hacer crecer Tus propios cultivos Usando el poder Del molino Cualquier cosa Que hagas crecer aquí Estará preparada Bastante rápido ¡Uuuuuh! Entonces ya no necesitan Estar dependiendo De buscar Por los alrededores Eso suena útil No puedo esperar A empezar Encargándome de la granja Cuando la tierra Este lista Que tus plantas Crezcan con la bendición De la montaña Gracias Thank you Bueno Parece que ya tengo Algo cumplido En este caso Toma ya Mission accomplished I am back people Tú regresas a la taberna Como usualmente haces Horacio se sienta En las escaleras Sus ojos Caen sobre ti A la vez que tú Balanceas la mano Hacia él Uh, hi Hola a ti También Horacio Siempre tan Hablador A la vez que montas Los escalones Tú presionas tus labios Como que acabas De comer un limón agrio Girando tu cabeza Ves a Horacio Agarrando tu trasero Con ambas manos What? Um Su mandíbula Está ampliamente abierta A la vez que él Mira tu trasero Intensamente Esto Esto es Esto es Lo encontré What? ¿Qué estás haciendo? Déjame ir Pervertido What the fuck Is your problem? Déjalas gemas Déjalas Nope A pesar de tus intentos Por huir Horacio Tiene tu trasero Atrapado Entre sus poderosos Dedos Tú aterrizas Tú aterrizas Un fuerte golpe En la cabeza Del caballo Pero él No está molesto Por ello No Esto es lo que estoy Buscando What? Lo que exactamente Tú jadeas A la vez que él Forzadamente Eh Le da tu trasero ¿Qué estás? ¡Wow! El friótico Del caballo Se hunde profundo En tu Ah 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 Olisqueando dentro Como que el tesoro Saldría de ello Dije que pares Horacio finalmente Se detiene Y te mira ¿Dónde está? What? Él la toques a la parte De tu trasero Donde el caballo Se Sintió su impresión En ti ¿Tú crees que sabes A lo que él se está refiriendo? El caballo que Oh That stupid thing ¿En serio? El caballo que colocó Esa impresión En la suela De tu trasero Llévame Hacia Ello Ella te agarra Por el brazo No estás sorprendido Por lo agitado Que este caballo Puede ser Con su agarre firme Él te empuja Lejos de la taberna Tú ¿Should I resist? Como Acaba de olisquearle El trasero Y demás Ah Ah I guess I have to give up Ah Ah Por mí no lo haría Por mí no Pero Well No resistes Si solo dejas Que el caballo Te lleve todo el camino Hasta la villa De los toros Oh Espera Me estará tratando De llevar de regreso Allá Hacia la entrada De la villa De los toros Un guardia Os detiene A ambos Alto Tú no eres Un miembro De la villa Ah Me resta conmigo Oh Hermano Hermano saco De pulgas No sé Sobre dejar Algún desconocido O pasar Por nuestra villa Él Él solo necesita Agarrar algo Y habrá terminado Después de eso ¿Puedes respaldarle? Lo hago Entonces Él es tu problema Ahora Él siempre ha sido Mi problema Aparentemente And I Didn't even knew About it Horacio continúa Yendo hacia adelante Hacia la montaña De los toros Su velocidad Es aterradora Tú puedes vagamente Mantenerte Si Está intentando Llevarme hasta allá Hacia la Hacia el límite Entre la montaña De los toros Y la villa helada Horacio observa La barrera De tormenta De nieve Él deja ir tu mano La cual ahora Expone la marca De su fuerte agarre Horacio camina Hacia adelante Hacia la barrera El instante En el que Él hace contacto Él es llevado Hacia atrás Si Eso no va a funcionar Probablemente Debería haber dicho Eso antes Pero dudo Que escucharías Horacio Lo intenta de nuevo Y se mantiene Espaldado hacia atrás Horacio Para Tú estás desperdiciando Tu tiempo Debo Traerla De regreso Horacio lo intenta De nuevo ¿Por qué incluso Quieres ese caballo Tanto? Horacio lo intenta De nuevo Vamos Eso no es suficiente Para que yo lo comprenda Vale Intentaré ver Si puedo hacer Que el caballo Regrese aquí Pero necesitas Regresar a la A la taberna Esa da la vuelta Hacia ti Su franca Se balancea Como una marioneta Sin vida Pero Nada de peros No quiero escucharlo Regresa Y regresaré Con noticias Horacio suspira Pero él camina lejos Sin ninguna queja más Añadir eso A mi lista De cosas Por hacer Tú deberías dirigirte A la villa De la nieve Y pedirle a Jorgens Preguntarle a Jorgens Sobre el caballo Ok I can just do that Right now Para quitarme Sencillamente Ese peso De encima You know Vale A ver Ah ok That's That's mostly done Vale Pa 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 Solamente para acelerar Un poco Ok A ver No No tendría que preguntarte A ti I think No No Si si Que del pinche caballo Si 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 Pregunta sobre el caballo De Jorgens Ey Fro ¿Tú no se te diría Que sepas Si está bien Que yo lleve A este caballo De regreso Conmigo? Ay no Los ojitos Creo que eso sería Robar Levi Tú será mejor Que le preguntes A Jorgens Sobre esto Suponía Como tal Pero ok Le preguntaré Where was The guy Though Ok Here it is No toma mucho Para las noticias Sobre el regreso De Jorgens Para alcanzar Los oídos De la gente De la villa En poco tiempo Todos los granjeros Constructores Encargados de tiendas Se dirigen Desde el bar Después del trabajo Por el momento En el que llegas Ahí El lugar está lleno Con patrones En la barra Jorgens Está riendo Audiblemente Con uno de los clientes Hasta que él Se da de cuenta De ti Por la puerta Jorgens Mándate a la mano Hacia ti Para venir Hacia él Levi Kluger Kluger Mueve tu trasero Tengo que hablar Hacia este crío Sobre algo Oh bueno De acuerdo El patrón Se aleja Y tú tomas Su lugar Justo delante Del torro Bienvenido Crío Elige tu veneno Solo cerveza Funcionará Viniendo ahora mismo En serio En serio Los diseños Los diseños De estos personajes Son muy cool Él agarra una taza Desde debajo De su mostrador Y sirve la cerveza En ella Los negocios Se ven bien Tú tomas La taza de cerveza Colocada Delante de ti Y bebes de ella Estas bebidas Solo tienen una cosa En su mente Mis bebidas especiales ¿La cerveza Es parte De tu especialidad? La cerveza Es mi propio brebaje Pero la gente Realmente quiere Los cócteles Especiales Que hago Tú deberías Probarlo Algún día Creo que lo haré Tú miras alrededor ¿Rasmus no está aquí? El chico Probablemente está ahí Fuera Haciendo su patrulla Nocturna De la villa Protegiéndonos De la amenaza De los duendes Del subsuelo Eh Kit y King Ya hace Kit y King No hacen ya eso Tú eres ingenuo Si estás confiando Solo en ellos Para proteger la villa Rasmus está haciendo Lo que es necesario Por todos Mucho menos que Einar ¿A dónde estás llegando? Crío ¿Qué ves alrededor De esta villa? Tú tocas tu barbilla A la vez que piensas Parece como que Todos están haciendo Lo mejor De una mala situación Eso es ingenuo Crío La gente se está Sentando en miedo Preguntándose ¿Cuándo serán En el siguiente lugar? Einar No tiene las agallas Para hacer lo que es necesario Para derribar al enemigo Y finalmente dejar Que la villa Se cure apropiadamente Tú terminas Tu cerveza Y el zorro Ayuda a traerte otra ¿Qué quieres decir Por eso? Aquella escoria Ahí debajo Tienen los ores Que necesitamos Para mantener A nuestra villa viva Necesitamos Aquellos metales Para nuestras armas Nuestras herramientas Nuestro futuro Nuestros muebles E incluso Nuestras casas Si las cosas Permanecen De la manera En la que estamos Einar Va a tener Sus manos Llenas Con un desborde ¿Cómo puedes Decir eso? Pensaba que Vosotros dos Seréis amigos Él estaba Preocupado Por tu seguridad Es porque Él es mi amigo Estoy diciendo Que él no debería Ser el que se esté Encargando del lugar Rasmus Es el mejor Candidato Él tiene Las voluntades De su padre Y el espíritu De pelea Sin mencionar La juventud ¿Por qué me estás Contando algo De esto? Porque tú Eres el único Que puede convencerle De dejar su trabajo Oh come on ¿No me vas a poner De nuevo En una situación Como de la guerra ¿Raperra? ¿Yo? Mira Einar no quiere Dejar el trabajo Tampoco Él quiere que Rasmus Tome el lugar Cuando él esté listo Rasmus No estará preparado Si Einar Sigue Pidiéndole De no hacer nada Mira Incluso Mira Incluso Si no es Rasmus La gente Quiere retribución Por el viejo jefe La gente Quiere ser liberada Del miedo Si eso es cierto Entonces ¿Por qué Todos solo No vais Y le forzáis A dejar Por supuesto Eso es porque Algunos tipos De hecho Piensan Que si Derribamos A los Duendes Del subsuelo Traerá Gran desfortunio Hacia nosotros Molestando El equilibrio Que dicen Pero La gente Dice que Pueden mantenerse Fuera de la ida Del edificio Por tanto Entonces Todo lo que nos Tomará Es una voz Furiosa El coloca El coloca Otra taza De cerveza Delante De ti Entonces Otra Una copa Más Es colocada Delante De ti Oh Ya veo Me estás Dando una buena Metáfora Pronto Tu tendrás Que Tu tendrás A todos Uniéndose A su Causa La gente La gente No aguantará Una oportunidad El coloca Tres copas Más Para entonces Sería más Que solo El título De jefe De la villa Lo que está En juego Esto todo Suena como Vuestra política De la villa No es de mi Concierne Suficientemente Justo El te dirige Otra copa De cerveza Es solo Que hay algunas Personas De la villa Que podrían Necesitar Tu ayuda Quizá Tú puedas Escucharles Sobre Por qué Necesitamos Alguien Para convencer A Einar Y tú No puedes Hacerlo ¿Por qué? Lo intenté Crio Acorde a él Estoy nublado Por ataduras Hacia Rasmus Quizá Eso es por lo que Tienes que ser Tú Alguien Sin ataduras Hacia nosotros Él escucharía De cualquier manera Disfruta La cerveza Tengo que atender A mis otros Clientes Tú miras Hacia las filas De cervezas Delante de ti ¿Qué hay de estas? Oh Estas son tuyas Asegúrate De que las terminas Todas No quiero Una gota Desperdiciada O estás Baneado De mi bar Ah Te he esforzado A terminar Mucha cerveza Ah fuck Gracias Jorgen Gracias Pero ok The horse Hablemos del caballo Hablemos sobre eso Por favor Jorgen Jorgen Tengo una pregunta Sobre tu caballo Si es sobre pedir Montarlo Solo lo he rentado Por ciertos días A los críos Les encanta montarlo Tú agitas tu cabeza Y procedes a explicar La situación con Horacio Dejando fuera Lo que él hizo Hacia tu trasero Sí, sí Porque lo profanó Horriblemente Mis nalgas Así que ¿Crees que podrías Dejarme llevar El caballo De regreso A Horacio? Bueno Suena como que Tu amigo caballo Realmente necesita esto Estoy dispuesto A dejarla ir Pero tendrás que esperar Hasta el final Hasta el final De la elección Del siguiente jefe De la villa Tu mandíbula se cae Tengo que esperar Hasta que el jefe De la villa Sea Elegido No sé cuánto Tomaría ¿Dónde están Tus orejas Chico? Lo siento Ha sido un día largo La elección Es realmente importante Podría necesitar El caballo Para ayudar A apoyar a Rasmus Y es temporada De cosecha Necesitaré Toda la ayuda Que pueda obtener Para transportar Todos aquellos productos No sé si Horacio Puede ser Lo suficientemente Paciente Para esperar Por tanto Bueno Locas nueces Eso es como es Suena como que Tu compañero Podría aprender Un poco de paciencia Ten corazón Jorgen El hombre realmente Está estresado Por perder A su caballo Eso es otra cosa Tú me dices Que este Horacio Vino del área Del noroeste Del desierto De la taberna Si recuerdo Correctamente Encontré Este caballo Aquí Y estamos Al este De la taberna De la que viniste ¿Cómo puede ser Suyo Cuando Están En dos lugares Completamente Diferentes? Ah Tú no puedes Responder a eso ¿Ves? Como la gente Usualmente No será engañada Por pequeñas mentiras Ya estoy siendo Suficientemente Amable Para incluso Considerar Tu petición No es Vale Tú has hecho Tu punto Esperaré Hasta que el evento Termine Jorgen Asiente So No es Que pueda Hacer Mucho Más No sé Si a Horacio Le va a gustar Uy Prepárense Porque no sé Cómo va a ir Esto Oli Ay ¿Dónde está Ella? Va a tomar un tiempo Solo espera Horacio O dejarle solo Yo sé Dar Oh I thought Honestly Pensé que Habría algo Más Pero bueno Ibreth ¿Estás ahí? Dame un abracito Estoy Dios santo No estoy acostumbrada Ahora Estás mamadísimo Maestro Me alegro de tenerle De regreso Ahora podemos Continuar Nuestro entrenamiento Y buscar por el Gran tesoro del reino ¿Qué quieres decir Por tesoro del reino? Bread Bueno Nunca aprendí El nombre del tesoro Este mapa del tesoro Que encontré De lejos Así que pensé Que lo nombraría Tesoro del reino Ah De cualquier manera Hay algo más De lo que quieras hablar Maestro Bueno Él parece estar bien Que eso es lo importante Honestly Bueno Pues para él No puedo hacer mucho más Bueno Pues ya que estamos Cheat básicamente O Cheat Como le llamo yo ¿Qué quieren que le diga? Pues vamos a ver Se supone que es Es super mazo No es todo fluffy Vamos a aceptarle El primer trabajo Vale Tú dijiste que tenías Un trabajo para mí Sí Vamos a revolucionar El terreno del sexo Ah Denboy Shh No tan alto ¿Qué exactamente necesitas Que haga? Primero Tenemos que conseguirte El equipamiento Adecuado Así que Empieza por conseguir Seis joyas de slime Ah ¿Qué es lo que esto Tiene que ver con el sexo? ¿Las señoritas Quieren gemas de slime? No Eso es para que tú Lo sepas más tarde Pero diré a las señoritas Diré que las señoritas Son mi objetivo De clientes primordial Para este producto Cheat Tú te estás volviendo Más pervertido Día tras día Choc choc Mi cómplice pervertido Preparado para el trabajo Sí Entonces ve Tráeme de regreso Aquellas gemas de slime Seis de ellas por favor Oca Coño No sé para qué me voy Si tenía varios de ellos De hecho So ahí tienes Seis Cheat Felizmente agarra cada uno Él entra a su campamento Dejándote esperando What is he gonna do? Sonidos de Es que sí pueden ser Escuchados desde afuera What is he doing? Solo esperas que Cheat No esté haciendo algo raro Con ellos Después de casi media hora La hiena reemerge Con tres objetos Voluminosos En la mano ¿Qué es eso? Vale Aquí está tu molde Tú tienes tres Por esta vez Es molde slime Ah ¿Para qué son estos? Ta da Este Aquí está mi plan maestro Estamos haciendo Dildos What? Disculpa Eso es cierto Aquí va la parte más dura Usa el molde Sobre un enemigo O sobre ti mismo Para tener la forma De su Palo Trae aquellos moldes Hacia mí Y añadiré Algunos ingredientes Para hacer el juguete Entonces venderé Estos dildos Y haré un perfil De ello ¿No será más fácil Pedirle a nuestros Amigos de modelos? ¿Tú crees Que realmente querrían? Además Esto es una nueva aventura De negocios Nadie alguna vez Ha hecho esto Y no necesito La competencia No robarán tu idea No sé qué decirte Hoy en día Levi No Es importante Tú también tienes Que considerar Que si ganas El molde de la batalla Tú no necesitarás Preocuparte Por compensarlo Y lo que Lo que ayudarán Para crear de esto Traerá una mayor alegría Que cualquier miseria Que pueda infligir A través de la pelea También Para endulzar el trato Provendré De algunas recompensas Especiales Cuando Cuando me des los moldes Cuanto más variedad Mejor Espera ¿Me estás pidiendo En serio de coquetear Con todo el mundo? Supongo Supongo que regresaré Cuando tenga algunos Entonces Hace eso Estaré aquí Cuando estés listo Si quieres más moldes Entonces Son tres gemas De slime Por cada uno Ah Damn boy No te creo Vale Es así de maravilloso Tengo que ir enfrentándome A weas Ahora el lagarto Cae al suelo Tú miras Hacia los dos Aparte son weas Dos Parece que un molde No sería suficiente ¿Quieres usarlo? Yes I wanna Bueno Anyways El lagarto Colapsa Ok Dos He tenido que emplear Dos Bueno No necesito Hablar sobre esto Y lo que estamos haciendo Even the sounds Are enough Ya les voy diciendo Eso es suficiente Ni de este Te viene a la mente Y tus dedos Could you please Stop Levi Could you please Stop Ni siquiera sé Por qué estás haciendo esto Ok Perfect Esto será un diseño Interesante Qué maravilloso Bye bye Gracias por las monedas By the way Voy a lograr Algo exótico Para moldes 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 Yeah That's right Oh damn Oh no Come back Yeah I wanna use it No voy a leerles esta mierda Porque ustedes saben Lo que eso supone Ahí estamos Anyways Bueno Chet No te puedes quejar mucho Te he conseguido Una buena variedad De cositas Así que Take this Take the stuff Lagarto Oh excelente Un molde de lagarto Por supuesto Necesitas Dos Dos dobles Palos Necesito Una manera De fusionar Ambos miembros En una base Quizá incluso Añadir una hoja extra Para darle Al dildo Una textura Más suave Buen trabajo Levi Voy a divertirme Con esto Eh A lo que debas Ok That is Ok Chet sonríe Hacia ti Haz lo que debas Toma el de toro Ahora en siguiente lugar Vaya mirarías Hacia ese molde De toro Tal como puedes ver Los toros son más gruesos Que la gente normal Este bebé encajará En cualquiera Bien Añadir algo de peso En las bolas Para hacerlo más realista ¿Quieres escuchar Sobre como una vez Tomé el palo De un toro entero En mi boca Justo bajo las bolas Eh No No Ahora Mi propia wea Mirarías a eso Ahora El molde ¿De quién será ese molde? Me pregunto En serio ¿Tú no sabes De quién es? Chata quita los hombros He visto muchos palos Pero ninguno tan pequeño Uy 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 Disculpa Interesante Este palo No tiene tantas venas Juzgando desde este molde Quizá debería poner esto En mi colección permanente Y dejar que todos los demás En la taberna Lo prueben Quizá Lo comprarán Por descuento Las bolas De tamaño normal Sospecho que no tomará Demasiado material Para hacer Tú cacheteas Un puño En la cabeza De la hiena Llámame pequeño Una vez más Y lo juro Ouch Ok ok Era solo una broma Toma Uno de Yeti This Is something Very exotic Wow Uno de un Yeti Sé lo que hacer Con este Mira hacia el tamaño De las bolas De este Cuando la gente Piense en un dildo De Yeti Pensarán en el tamaño Y la frialdad Los Yetis son criaturas Magníficas En sus propias maneras Si Lo has probado ¿Verdad? Pequeño Slut Si Eso es por lo que Quiero este dildo Para hacerlo frío Como el hielo Usaré una mezcla Especial De flores Que crearán Una sensación Entumecedora Inofensiva Yo No tengo ni idea De lo que decir Hacia eso Hecho Vale Terminar quest There you go Sin tú No tienes Más moldes Dirige los Los que quedan extra Los reciclaré Reciclar Pero trabajé duro Para conseguirlos No deberías darme Un Reembolso O dejarme mantener Uno como una colección Por supuesto que no Esto es un intercambio Secreto No te preocupes Prometo que te encantará Trabajar conmigo Y haremos mucho dinero Juntos Tú suspiras Y estás de acuerdo ¿Quieres terminar? Eh Yes It's done Ya Déjame contar Tú me trajiste Un total de cuatro moldes Con este molde Aquí están las monedas Para ti Manténlas Dos mil moneditas Wow Eso es mucho dinero Chef Gracias Gracias Chef ¿Ves? Te dije que tú harías Mucho dinero conmigo Regresa en cualquier momento Podría tener más cosas Para que tú hagas Mi inspiración está fluyendo Como la primavera Bueno Le daré un intento Si me das esta cantidad De money Que ya me había gastado Bastante Por mí Sigue dándome Todo lo que quieras Ahora que lo pienso Había una cosa por aquí What is this? Ah A ver que tú te diriges En un camino adentro No hay mucho para mirar Aparte de formaciones Rocosas y mo Nada particularmente Interesante Verdemore Ha proclamado El interior del piso Y tejado de la caverna Hay agujeros En el techo Que permiten Algo de brillo De luz Pasar a través Del exterior Tú sigues la luz Más profundo En la caverna Hasta que tus ojos Vienen enfrente De una estatua De piedra Profunda adentro Wow Pero este Este es el dragón Chote Este es el dragón De la pintura What? Es el dragón Esfinge de lumbada Tiene la exacta Igualdad Del dragón De la pintura Sobre la estatua Hay una luz brillante Bañada en el Engrabado de la piedra A los pies De la estatua Están los restos De un contenedor De comida roto Y flores secas Estas se ven Como ofrendas Mmm Es muy posible Que alguien Estuviera rezando A esta estatua La gente No haría eso Si no fuera Alguna clase De gran cosa O deidad Incluso Tu haces una nota mental De visitar al dragón En la pintura Para averiguar Lo que el sabe Sobre esta estatua Uy Uy Vamos allá I don't wanna wait Oh fuck I'll have to wait Fuck A ver I wanna go I wanna find answers Yes Déjame entrar A la pinturita ¿Quién eres tú? Oh gran dragón De la deidad A ver Entrar a la casa Hello ¿Qué es lo que buscas? Sobre la estatua Vi una estatua En la caverna Que se veía Como tú Mira Después de todo Lo que he visto Como tú sabes Mi nombre La manera en la que Hiciste la magia De la pintura Y como hay una estatua Dedicada a ti Ningún mero hechicero Podría hacer Todo esto Tú Eres alguna clase De dios ¿No es así? What? El dragón mira hacia ti Con una sonrisa entretenida Pero él no dice nada Bueno Él bosteza hacia ti Mira Si tú eres un dios Entonces sé que tu fuerza Depende de la fe De aquellos que te alaben Tomo que Desde que tú Vives en la pintura Tú no tendrías Muchos tampoco ¿Y? Al menos Deberías saber tu nombre El dragón mira Hacia el cielo Y Respira lentamente A la vez que Él regresa su mirada Hacia ti Pequeño Tu persistencia Es admirable Si no mal colocada Pero te recompensaré Por llegar tan lejos He sido bendecido Por el nombre De Mung Fui una vez Un gran árbol Que permaneció Orgullosamente Sobre mi gente Ahora no soy más Que una muestra En esta caja De cayendo Contra la corriente Desde el tiempo ¿Quién te puso aquí? Mira Todo esto De hablar en acertijos No me está llevando A ninguna parte Necesito saber Lo que pueda El dragón Camina hacia ti Y te silencia Con su dedo Sobre tus labios ¿What? Tus ojos se amplían Cuando escuchas La voz del dragón En tu mente Silencio Él sigue observándonos ¿What? ¿Quién? ¿Qué? El dragón Se da la vuelta ¿Hay algo más Que necesites Mi amigo? Tengo una taza de té ¿Preguntar Sobre los seres divinos? ¿Estás afiliado Con los seres divinos? ¿Seres divinos? Oh, esa cosa Qué título tonto Que de algunos dioses Hechos ¿Hechos? ¿Tú dijiste Que los seres divinos No son reales? Eso es lo que creo Que son Entonces de nuevo He estado viviendo En esta pintura Por algo de tiempo Así que no me he mantenido A la fecha Con todas las cosas celestiales No pueden ser inventados Hay grupos de alabadores Construidos en ellos Lore, tesoros Los míos No serán tan fascinantes Si fueran inventados Tal vez Algún Algo menos Algún ser menos creativo Quiero decir Quizá Pero no es mucho Completamente rechazar Que todo es una mentira Confía en mi Levi Tú estarías abrumado Por cuánto puede ser Una mentira Tiene un punto Preguntar lo que él hace ¿Qué haces Mientras estás aquí? Todo y nada En este espacio Que existe Entre sueños Y realidad Lo que se valora La acción ¿Qué valor La acción Incluso posee aquí? Eso es bastante Mórbido Si algo sucede Entonces ¿Por qué incluso Hacer algo? La misma razón Por lo que haces Lo que haces Cuando el destino Final está En las manos De la muerte Esas que a sus dedos Y una copa de té Se materialice En sus manos Ok Preguntarle ¿Dónde están Sus creyentes? Entonces ¿Dónde están Todos tus creyentes? Me di de cuenta De que tu altar Permanece en ruinas Y no está mantenido Es la elección De la gente Creer en una deidad Debería venir Con su propia disponibilidad De no pasar a través Del vínculo De la fuerza Entonces ¿Puedo ser un creyente También? Él no dice nada Y sorbe de su té Supongo que eso es todo No tengo nada más Que preguntar Entonces Hasta tu siguiente visita Tú te levantas Y sales a través De la franja de la pintura Entonces Es un dios ¡Guau! Oye Mirarías hacia eso Levi está tan vivo Como respira ¡Hi Axel! Las noticias De tu regreso Sueran correctos Sobre el dinero Las noticias Viajan rápido Todos quieren saber Lo que el gran héroe De las dos villas Está haciendo Mi querido hijo No parará De traerte al tema En la cena ¿Perdón? Si tú Quieres seguir Escuchando sobre ti Será mejor Que os case A los dos Y lo haga oficial ¡Oh! 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 ¡Stop it! Y si tú Le pones triste El jefe Ne esliza su dedo Índice En frente de Su cuello Tú tienes la pista Instantáneamente Tú te ríes Nerviosamente It's ok De cualquier manera Hablemos ¿Hablas sobre La petición De Axel? I think it's that Mientras detengo Tengo algunos trabajos Que necesito Ayuda Sin ofender ¿Pero no puede Zayn ayudarte? Zayn está ocupado Entrenando en la taberna Lo último que él me dijo Es que él y Nausus Han estado golpeándose Y el lagarto Ha estado intentando Enseñarle Su tan llamados Movimientos De seducción Haz el masaje A sus ojos Me arrepiento De pedirle a Zayn Demostrarme Lo que eso Quiso decir Ok No voy a preguntar Sobre eso Zayn ¿Cuál es el trabajo Con el que necesitas ayuda? Necesito tu ayuda Para limpiar El templo de los toros Just that El encargado Que limpia el lugar Rompió su tobillo En el camino Hacia las escaleras Bueno Eso es un buen trabajo Para que le ayude Pero este trabajo No Mandaría otro toro Hacerlo El encargado Ha estado en servicio Del templo por años Y la gente de la villa Y yo sabemos Que le debemos Por sus esfuerzos Yo yendo a limpiar Primero Mientras el encargado Se recupera Es lo menos Que puedo hacer Tiene sentido Guiando el cargo Y todo Tomaremos nuestro viaje Para encajar Al tiempo En el que el templo Este abierto ¿Preparado para irte? Si Las lesiones go Ya Vamos Vale Puedes llevar las cosas He entendido Señoría Madre mía Cuanta cosa para hacer Los seis meses fuera Como me lo está pagando La gente El apunta hacia una bolsa En la esquina Tan alta como tú ¿Hay un hacha De combate aquí? Ya Eso es mío No la dejes caer ¿Por qué necesita Un hacha de combate Para limpiar un templo? Haz el sonríe Tú te deslizas hacia atrás Sabiendo lo que esto Querrá decir Ambos os dirigís Al templo Let's just go Talalalala Pensad que 70 días Este es el día 70 De haber jugado En el juego Wow El sol golpeando Sobre ti Eh La malea A la vez que escalas Las montañas Tú mantienes Un frente firme No dejando una mala Impresión Sobre el jefe Hacia las Las cataratas Ambos os detenéis Para un descanso rápido Ambos os sentéis Alrededor de una roca Redonda Toma el equipaje Envuelto en hojas Hay algo de comida En ello Paquete Perdón Tú haces como se te es dicho Y sacas Un paquete castaño La cobertura Huele a bambú El jefe Toma el paquete Y lo desenvuelve Revelando Cuatro bolas De arroz triangulares Vaya ¿Tain hizo eso Para usted? No Los hice para que Nosotros compartamos Jefe Axel No podría Solo come Tain me mostró Cómo hacerlo antes Así que sé que está bueno Además No quiero escucharte Quejándote De que no tienes Nada de energía Para limpiar más tarde Ah Gracias jefe Agrando una de las bolas De arroz Tú tomas un bocado saludable Mmm El arroz es salado En tu lengua Cada bocado Placenteramente Llena tu boca Tal simplicidad Y aún así Tú no podías pedir Por más A la vez que muerdes más Encuentras una bola Rosada brillante En medio de la bola De arroz Tú lo reconoces Como una clase De carne de pescado El centro del pescado Hermosamente Encaja con el arroz Una pareja Que te da coraje A terminar tu bola Rápidamente Y ir tras otra Tú autoconscientemente Regresas Cuando te das de cuenta Tú autoconsciente Regresa Cuando te das de cuenta De Axel Sonriendo A la vez que Mantienes la segunda Bola de arroz Lo siento Me emocioné demasiado Relájate Es un elogio Para mí Que lo disfrutes Aquí Zain Estaba preocupado De que no será De tu gusto Que Él me hiciera Practicar las bolas De arroz Cinco veces Antes de que Él me dejara Declarar que Está hecho Mi hijo Se preocupa Demasiado por ti Es casi hilarante ¿En serio? Me alegro De que él Tome la cocina Tan en serio No creo Que sea la cocina De lo que Él va tan en serio Tú masticas la bola De arroz Mientras rascas El lado de tu cabeza Inseguro de lo que El jefe quiere decir Le vi Me estás jodiendo Me estás jodiendo ¿Verdad? Después de la breve comida Ambos continuáis Hacia la montaña Y alcanzáis el templo Hacia la entrada Del templo Colocas la bolsa De equipamiento Que cargaste Todo el camino Hasta el suelo El jefe Axel Abre la mochila Y saca los objetos Que iban a ser usados Una escoba Una mopa Una cubeta Algunas barras de jabón Entonces Le lacha de batalla Del jefe Su hacha de batalla ¿Cómo se supone Que limpie con eso? Bueno El templo No solo está sucio De polvo Ocasionalmente Hay monstruos Rondando En las esquinas O en cualquier lugar Que puedan encajar Parte del deber Del cuidador Es limpiar El templo De estos monstruos Esto también Es por lo que La villan Les debe Por su trabajo Limpiar alrededor Del exterior Del templo Eso es donde La mayoría De las criaturas Permanecen Tú encárgate Del interior Comprueba Cada área Y límpiala Si señor Señor Let's do that Cenicienta Cenicienta Oh fantasia Cenicienta Nos encargamos De limpiar El templo De los toritos Yo nos acudito Con el agua Del lago Antes de agarrar El resto De los suplementos De limpieza Y dirigirte dentro Una vez dentro Del gran salón Tú sueltas Un largo suspiro Esasperado Viendo cuánta área Tienes por cubrir Bueno Definitivamente No voy a encargarme Del techo Vamos a limpiar Este maravilloso Templo Las horas pasan A la vez que tú Te encargas De fregar El salón principal Tus brazos Se sienten rígidos Con cada movimiento Que realizas La carga de limpiar Parece infinita A la vez que te mueves Para limpiar La piscina del templo Solo concentrándote En las líneas Del suelo Tú eres capaz De ignorar Tu agotamiento Amontonándose Por fin He terminado Con la piscina Ahora ¿Ah? ¿What is this? Tú te encuentras Dentro de un cuarto Sin ventanas Un espacio Lo suficientemente Amplio Para ser un armario De escobas Agitándote A la vez que tú Accidentalmente Caminas hacia un cuarto vacío Limpias los pisos Y te das la vuelta Hacia la salida El momento En el que abres la puerta Tus ojos Se voluptúan A la vez que entras A un cuarto idéntico Tú jadeas A la vez que la puerta Detrás de ti Se cierra Wait ¿Ah? Tú estás dentro De otro cuarto pequeño Sin ventanas Y solo una puerta ¿Qué demonios Está pasando? El sonido De tus latidos Del corazón Se eleva Llenando tus tímpanos En tu pánico Pateas la puerta Tan duro como puedes La puerta Se balancea Para tu horror Para ver Otro tú En la misma pose Pateando ¿Qué? Echándote hacia atrás Tú saltas De la puerta Está balanceándose Se cierra Y naturalmente ¿Cuándo el templo Empezó haciendo Todo esto? ¡Axel! ¡Axel! ¿Puedes escucharme? Tú no puedes Escuchar nada Pasado a estas paredes Tu única elección Es probar la puerta De nuevo Maldito sea Bueno Adelante Maldito espíritu Magia del templo Lo que sea Tú abres la puerta Una vez más Please 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 No a este tipo De cosas De nuevo Y entonces Tú entras A un cuarto Idéntico ¡Joder! Un arrepentino Un repentino Brote de luz Te llena Tu tercer ojo Tú gritas A la vez Que la visión En el lado derecho Se vuelve blanca ¿What? No ¿Qué está pasando? ¡Mi ojo! Inclinándote Contra una pared Tus garras Rascan Contra la superficie A la vez Que tratas De calmarte Una imagen Viene a la mente En tu ojo Derecho Una gran figura Se arrodilla Delante De otra figura Llevando un Gran sombrero ¿Ah? Él está a punto De despertar Debería alertar A los otros Y estar preparado Para movernos Miquel Esto es una carga Pesada Que solo tú Podrías llevar Me disculpo No hay otra manera Who the fuck? Tú no me debes Disculpas Gran sabio Además Es un honor Ser confiado Con este rol Wait Wait What is happening? ¿Tienes algo más Que decir Antes de que te vayas? Me aseguraré De hacer arreglos Para ti Cuídame de mi familia Por mí ¿Vale? Lo comprendo Que la bendición De mágica Traiga la victoria ¿What? Los dos se acercan Sus voces Han caído A susurros Tú tratas De aproximarte Para escucharlos Más claramente Tú te detienes Cuando escuchas Un sonido Dándote la vuelta Tu pelaje Se eleva Es un slime ¿What? 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 Tú haces tu espada Pero no está ahí ¿Qué? El único arma Que tienes Si puedes llamarlo De esa manera Es la fregona De antes Oh Estupendo 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 Of course This is the way I fight Ay Dios santo No le puedo quitar Casi nada Con una puta escoba But I'm gonna You're gonna die Ha Tú es El slime Se derrotó Extrañamente Se der El slime derrotado Extrañamente Se derrite En el suelo Nunca siendo visto De nuevo Jaja Tú te das la vuelta Donde las dos sombras Estaban hablando No están más ahí ¡Ey! ¿Ah? ¿Jefe Axel? Tú estás en el suelo En el salón principal El jefe Axel Está permaneciendo Sobre ti Con los brazos cruzados ¿Es esto real? ¿Sigues medio dormido? Vine a comprobar Cómo estabas Y te encontré dormido Abrazando la escoba ¡No! Estaba peleando Con un Slime Había dos tíos Un sueño Muy Muy fantástico Ahora levántate Y limpia Estamos perdiendo Luz del sol Oh El jefe te deja Para continuar Tus tareas Aún así Los pensamientos Sobre lo que viste Siguen permaneciendo En tu mente ¿Qué sería todo eso? No debió de ser Algo muy normal Hmm Pero el que podría ser Después de unas cuantas horas Más de limpieza Completas la tarea Tú te encuentras Con el jefe de regreso En la entrada del templo ¿Qué pasa con esa mirada En tu rostro? ¿Ah? Ahí Esa mirada Me dio muerta En tus ojos ¿Realmente fue tan duro Limpiar un templo? Lo juro Cuando era más joven Hacía ambos El interior Y el exterior Por mí solo Ah Preferiría no hablar Sobre ello Después de todo Él no parece creer Lo que tuviste En el templo Fuera real He terminado Limpiando todas Las herramientas Bien Déjame empaquetar Todas las cosas Primero Él toma La escoba Y los demás Suplementos De limpieza De ti Y los regresa A su mochila Vamos Esta vez Esta vez El jefe Lleva la bolsa Y ambos Os dirigís Hacia abajo Del templo Vale Toma estos Como tu recompensa Por el trabajo De hoy Más monedas Y le Blah Gracias jefe Axel Así que ¿Qué vas a hacer Después de esto? Tengo algunas clases Para enseñar En los días Entrantes Probablemente Regresar a encontrar Aquellos emblemas No sé Si quedarme aquí Por mucho más Sería seguro Para alguno De nosotros Aún así Me pregunto Si todos Se han acostumbrado A sus vidas Aquí Querrían irse Tú estás olvidando De que acabamos De pasar Por una guerra Todos están Haciendo lo mejor Posible De una mala Situación Tiene razón Por supuesto Que la tengo Te he dicho Sobre mi aventura Con este guerrero De uno de aquellos De una de aquellas Ciudades de metal Y vapor Él aprendió La manera dura De cual lo correcto Puedo estar ¿Qué hay de eso? Ambos Continúes Caminando Mientras compartes Historias Sobre las aventuras Del uno al otro Bueno Fantástico Al menos Una hueá cumplida Fantástico Ya no me puede Esperar Nada peor ¿Y ahora qué? Tú fuiste Despertado Por un repentino Sonrido De los arbustos ¿Quién está ahí? ¿Hola? ¿Ja? Lentamente Un slide Muy pequeño Gira afuera Mucho menos Mucho menos Que los anteriores Especímenes Este es más pequeño Que el slime Normal El pequeño No parece agresivo Para nada Matarlo O acariciarle Let's go Hola pequeño No eres adorable Hola Cuchi Cuchi Se acerca más Hacia ti En una manera Curiosa Wow Tú eres Bastante pequeño Acariciar Cuchi 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 Tú acaricias El slime Una pequeña Forma Índice Se forma Donde tu dedo Hace contacto Antes de reformarlo De regreso ¿Realmente eres adorable? El slime No da respuesta ¿Estaría bien Que te dejara Aquí solo? El slime Gira Nah Quizá tú eres Inofensivo Ahora Pero tú te volverás En una amenaza Si eres dejado Sin comprobación El slime Hace una pequeña Burbuja En el aire A dotting I guess Tú tienes piedad De la pequeña cosa Y lo colocas En tu mano Esta pequeña cosa No podría hacer Daño a nadie Gira alrededor En tu palma Dejando pequeños Rastros De slime Pegajoso La pequeña bola azul Parece estar Vinculada a ti A la vez que se retuerte Y abraza tus dedos Oh Tú eres adorable Vale pequeño No puedo Llevarte No puedo llevarte De regreso Conmigo Tú tratas de dejarlo De regreso En el suelo Para que pudiera Regresar al bosque Pero se pega A tu mano Vamos Deja ir No quiero aplastarte Para tu sorpresa El slime Se despega En sí De tu mano Y gira De regreso Al suelo Se sienta ahí Como que te está Observando I am afraid Acabo de hacerme Con una mascota Dejúr 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.